Bueno, no sé si sabéis a los que estáis aquí, si me seguís por Twitter, que he cambiado la cuenta de Twitter. O sea, estoy usando la otra cuenta, que es la que tenéis ahora mismo la interface, o abajo en la bio. Vale, la información del canal de Twitch tenéis tenéis el nuevo Twitter, que es el que estoy usando, pero el nuevo es una cuenta antigua que he recuperado, porque la otra no conseguía vincularla con Facebook y tal, y entonces digo, bueno, pues ya está. Vamos, está informando a todo el mundo, está informando a todo el mundo y nada, abajo la tenéis. Igual que me seguís por la otra, por la antigua, me voy a seguirme por esta igual. Y ya está ahí. Y seguiré notificándole tanto los directos como los vídeos por ahí. Vale. Está un poco lento. Está un poco lento internet hoy. No sé qué le pasa. No sé si me cuenta gente. La lanza gravitatoria está sí que sin un tiempo. Sigue estando rotísima. Eso va muy bien también, eh. Aún no he conseguido porque yo no, la verdad que al QV no estoy jugando nada. Dispara mí se apunta con la mira más rápido. Pero lo que yo no sé... Quiero que sea más rápido. Bueno. Perfecto. Ninguno de los... me voy a poner la gafas un poco porque... Vamos a ver cómo... Ya me doy los ojos. Llevo todo el día jugando sin parar, eh. Mañana no voy a ver directos, eh, porque mañana tengo que currar. Así que mañana no habrá de mis directos ni nada. Ahora os tengo preparado vídeos para los dos canales. Eh... Y nada, en esta semana los iré subiendo. Venga, vamos a ver. Bueno, aprendiendo el modo de juego que toque. Bien. 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 Supervivencia Aquí me vendría mejor casi Casi me vendría mejor Por ejemplo La escarlata Vamos a ver que tal nos apoyamos con esto Este automático no va mal Lo que pasa que tiene Ojo Que tiene muy poca estabilidad Bueno, un nivel 5 Madre mía A la campeona Vale Ahora, otro Ojito por aquí Un minuto Tienes más vidas que el enemigo Vienen, vienen, vienen Bueno, me lleva uno Me lleva uno Me lleva uno por lo menos Me lleva uno por lo menos Es que no me gusta quedarme parado La verdad No me gusta quedarme parado Mientras que los esperamos Bien, buenísimo El nivel 5 este sabe Sabe lo que se hace Sabe lo que se hace Venga, vamos a intentar conseguir Vamos a intentar conseguir ese arma Que es la que es parecida al pro de Friday Empieza la ronda Llevas ventaja Te quedan 5 vidas Un poquito por detrás Un poquito por detrás Un poquito por detrás Prácticamente me matan De más Dejan aquí mis pompis Un minuto Os quedan las mismas vidas No más vidas para el enemigo Destruyelo La has comido, campeón No quedan vidas para nadie Será un final electrizante ¿Dónde está? ¿Me matan a mí? Me matan Me matan Me matan, tío Bueno, nada Vamos, compañeros Salvo la partida Vamos Pero ya veis que está metiendo Este es nivel 25 Este es nivel 5 Venga Para matarlo Está el otro ahí, tío Vale, vale Buenísimo Vale Muy bien Vamos a intentar Tiene un poquito Más de drankit Se quedan 5 vidas Baja Vale Ojo ¿Dónde está? Dios Hay que cubrir mejor los lados O sea, voy a ir un poco más a saco Tengo la super Venga Doble cao Ambos equipos Se han quedado sin vidas No tengas piedad ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Tira para allá Vamos Pero bueno ¿Dónde vas tú? ¿A mi habitación? ¿Qué listo? Se quería meter en mi cama ¿Sabes? Vamos Mira aquí los espectros De los guardianes eliminados A la campeón Uf No sorbiendo Como siempre Tira para tu cama Pero bueno Tira Vamos O al sofá Pero ¿qué es eso de subirte a mi cama? Vamos A ellos A ellos han ido a dar la vuelta también Seguro Ojito por atrás Ojo Que viene Se quedan Cinco vidas Tiene la vuelta Estiva A ellos Vamos Un minuto Tienes más vidas que el enemigo Te quedan Ojo Ojo ¿Dónde están? Tengo tiros Mira, mira, mira I, I Ojo Vale Buenísima, madre mía No me queda ni lo he hecho ahí Uf Vamos, compañero Vamos, que se escapa Anda, a que si no se escapa Va Ahí está Perfecto, oye, pues ni tan mal Ni tan mal Ojo Todas las cosas que me han dado Qué bien, qué bien Bueno, pues otra paredita más ganada Perfecto Vale, rachita de dos Maravilloso Ojo, porque si te sale muy rápido Las partidas de competitivo Por lo visto han dicho Que va a contar como si te salieras durante O sea, como si te salieras durante la partida No hago si te sales Antes de que acabe la cuenta Y todo eso Así que hay que Esperarnos Esperamos un poquito Y volvamos a entrar Dale a like y suscríbete ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.